¿Qué información necesito a la hora de vender mi casa? Primeramente, si hay otro dueño aparte de usted, es importante que ambas partes estén de acuerdo en la venta de la casa, ya que ambos tendrán que firmar documentos. Lo siguiente es, prepare una lista de reparaciones o de actualizaciones que haya hecho a la casa que aumenten el valor. Si tiene información importante, como lo es la edad del techo, del aire acondicionado, de la calefacción, es importante que provea esta información a su agente de bienes raíces. Otro documento muy importante es el plano topográfico de su casa. Este documento lo puede encontrar en el paquete que le entregaron el día que compró su casa. Muy importante, que con confianza absoluta, notifique a su agente si en algún momento han habido juicios o derechos de retención en contra de su propiedad, ya que eso podrá ser manejado durante la transacción, pero es importante que su agente esté informado. Otro punto muy importante que debe notificar es si en algún momento usted hizo un reclamo de seguro sobre esta casa. Ahora se viene también el tiempo de las visitas. Si usted está considerando quedarse viviendo en la casa durante las visitas, es importante que notifique a su agente de cuáles serían los horarios apropiados y con cuánta anticipación usted necesita saber. Muy importante es también notificar cuál es su banco si existe una hipoteca, brindar toda la información necesaria para que la compañía de título pueda obtener los pagos necesarios a la hora de la venta. Para más información a la hora de vender su casa, no duden en contactarnos. Grecia Berríos, Texas Realtor.